Vamos a hablar acerca del ciclo menstrual. Es el periodo de tiempo durante el cual suceden tres cosas. El ovocito madura, experimenta la ovulación y se introduce en la trompa uterina. Las hormonas producidas por los folículos ováricos y el cuerpo lúteo, es decir los estrógenos y la progesterona, van a producir cambios cíclicos en el endometrio. Estos cambios cíclicos mensuales que tienen lugar en el endometrio se conocen como ciclo endometrial, ciclo menstrual o simplemente periodo. Se dice que el endometrio es el espejo del ciclo ovárico, ya que responde de manera estable a las fluctuaciones en las concentraciones de hormonas bonadotrópicas y ováricas. El ciclo menstrual tiene una duración de 28 días, siendo el día 1 cuando se inicia el flujo menstrual. Este ciclo menstrual puede presentar variaciones en su duración. En el 90% de las mujeres, la duración del ciclo menstrual dura de 23 a 35 días. Las variaciones se deben a la modificación de la duración de la fase proliferativa del ciclo menstrual. Hablemos un poco de los ciclos menstruales anovulatorios. El ciclo menstrual típico no siempre ocurre, debido a que el ovario puede producir o no un folículo maduro, o puede no tener lugar la ovulación. En ciclos anovulatorios los cambios endometriales son mínimos. El endometrio proliferativo se desarrolla de la manera habitual, pero no tiene lugar la ovulación y no se forma el cuerpo lúteo. Entonces el endometrio no pasa a la fase luteínica, sino que se queda en la fase proliferativa hasta la menstruación. Los ciclos anovulatorios pueden deberse a una hipofunción ovárica, pero también en estos ciclos anovulatorios tienen mucho que ver los anticonceptivos orales, ya que estrógenos con progesterona o sin progesterona de estos anticonceptivos orales van a inhibir la producción de hormona liberadora de gonadotropina, de FSH, LH, por parte del hipotálamo y del hipófisis. Y como sabemos, estas hormonas son esenciales para que se produzca la ovulación. Ahora bien, vamos a las fases del ciclo menstrual. La modificación de concentraciones de estrógeno y progesterona producen cambios en el endometrio y en todo el tracto reproductor femenino, pero principalmente en el endometrio. Empezamos con la primera fase, que es la fase menstrual. Esta de aquí es la fase menstrual. En esta fase menstrual, la capa de la pared uterina se va a desprender y se va a eliminar en el flujo menstrual. Tiene una duración de 3 a 5 días. En ese flujo menstrual se van a ir pequeños fragmentos del tejido endometrial. Es por ello que, después de la menstruación, el endometrio queda con un grosor muy escaso. Segunda, la fase proliferativa. Esta es la fase proliferativa. Tiene una duración de 9 días. También se conoce como fase folicular, ya que coincide con el crecimiento de los folículos y está controlada por los estrógenos que son segregados por estos folículos. Aquí, el grosor del endometrio se va a duplicar o se va a triplicar. También va a aumentar el contenido de agua. Y el epitelio, que recubre la parte superficial, se va a reformar y va a volver a cubrir al endometrio. Las glándulas van a comenzar a aumentar en número y longitud. Y las arterias espirales van a comenzar a alargarse. En la fase lutecnica o fase secretora, que es esta de aquí, tiene una duración de 13 días. Va a coincidir con la formación, la función y el crecimiento del cuerpo lúteo. Y como sabemos, el cuerpo lúteo va a producir progesterona. Entonces, aquí va a haber un alto nivel de progesterona, la cual va a estimular el epitelio glandular para que se agregue material rico en glucógeno. Las glándulas aquí se van a comenzar a ensanchar y van a adquirir una configuración tortuosa y sacular. Aquí va a comenzar a haber un aumento del grosor del endometrio, como podemos ir viendo, debido a las hormonas, la progesterona y los estrógenos que son segregados por el cuerpo lúteo. Y también debido a la cantidad de líquido en el tejido conjuntivo. Las arterias espirales, según se van a ir acercando más a la capa compacta superficial del endometrio, van a comenzar a ir enrollándose cada vez más. Aquí no está muy enrollada, aquí ya está más enrollada, según se va acercando más. La red venosa va a ser más compleja, aquí van a aparecer grandes lagunas, espacios venosos, va a ser muy prominente, aquí las anastomosis arteriovenosas directas. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera, disminuye en concentraciones de estrógeno y progesterona, el endometrio secretor inicia la fase isquémica y tiene lugar la menstruación. Cuarta, la fase isquémica, que es esta de aquí, aquí ya cambiamos la lámina, porque en la otra lámina no había la fase isquémica, pero es esta de aquí. Esta fase se da cuando el ovocito no es fecundado. Se produce debido a una isquemia, debido a la constricción de las arterias espirales. Esta constricción de las arterias espirales se da producto de la disminución de hormonas como la progesterona, debido a que aquí ya no hay el cuerpo lúteo, que era el que producía la progesterona. Entonces, como no hay el cuerpo lúteo, disminuye la producción de progesterona y esto produce una constricción de las arterias espirales. La reducción de las hormonas también origina la interrupción de la secreción glandular, pérdida de líquido intersticial y una reducción del volumen del endometrio. Hacia el final de la fase isquémica, las arterias espirales mantienen la constricción durante periodos prolongados, lo que lleva a éstasis venosa y necrosis isquémica parcheada de los tejidos superficiales. Al final, se produce una rotura de las paredes vasculares y la sangre se vacía a los tejidos conjuntivos adyacentes. Se producen cúmulos de sangre en el endometrio, originando así hemorragia en la cavidad uterina y a través de la vagina. A medida que se desprenden fragmentos del endometrio, los extremos desgarrados de las arterias sangran en la cavidad uterina y ello da lugar a la pérdida de 20 a 80 mililitros de sangre. Finalmente, al cabo de 3 a 5 días, se desprende la totalidad de la capa compacta y la mayor parte de la capa esponjosa del endometrio. Si se produce la fecundación, comienza la segmentación del cigoto y la blastogénesis, es decir, la formación del blastocito. El blastocito se implanta en el endometrio el día 6 de la fase luténica, o sea, también podríamos decir el día 20 de un ciclo de 28 días. La gonadotropina coriónicumana mantiene la secreción de estrógenos y progesterona por parte del cuerpo lúteo y continúa la fase luténica y no se produce la menstruación. Y por último tenemos la fase de embrazo. Desaparecen los ciclos menstruales y el endometrio inicia la fase de embrazo. Cuando finaliza la gestación, se reanudan los ciclos ováricos y menstrual. Esto ocurre 6 a 10 semanas en las mujeres que no dan de mamar. Los ciclos reproductivos continúan hasta la menopausia. Eso es todo con ciclo menstrual. Casi no acabo de hablar.